Se fueron Se fueron Y es verdad eso que estabas comentando Si pero Tengo algo de No pero vos no le dijiste nada a ella No y como le voy a decir Va por eso Ah pero están las tres juntas ahí Mucha onda Tal vez O como pensabas vos Llevarme la moto de Pero es que están las tres juntas ahí Como le hacemos Porque las tres no me las puedo llevar No No vas a ver O si no la otra la vamos a dejar allá En otro lado O si no las dos motos Las dos motos Que quieres hacer con las dos motos Es que las quiero ir a esconder al cañal Pero ya van a venir ya Yo no sé Si vos Voy ahí A Zóquera Zóquera No tiene ¿Dónde? Bien ¿Y? Eso si se la voy a quitar Porque estaba de repente Vamos a ver ¿Dónde? Para allá Porque Para allá mejor Solo esta Si vas a traerla Solo esta Ah Y es de la moto de ella Es de la moto Ay si Y yo si soy un burro Y ella va a preguntar Porque ahorita se fue Si Agua Montate Y te lo voy a traer Así manejando Ah Toma ya Le quitas la llave ¿No puedes manejar? Un poco Pero de repente Le doy vuelta Con que no nos cache Aquí ahorita Esto No creo Ojalá Que no nos cache Y hasta donde Se va a asustar Porque ya no va a ver Su moto ahí Ah si loco Pero Hay que meterle un susto Hay que pegarle un susto Pásame Entonces cuida No puedes manejar De la moto No Ah Ah Pero lo bueno Es que aquí pasan motos Si Porque si no va a ver El rastro de la llanta Ajá Si Hay bastantes Mucha hueca Con nada Si estamos haciendo O no Si no Ah si Loco Toca Para alegrarle la vida ¿Dónde la puedo meter? Pues eso digo yo Más para adelante Allá Si mira Más ya pinta Pero la otra moto Ahí está también A ver si no se va a dar Cuenta Desapareció Voy a decir yo Ajá Terminé a romper Mami Pantalo Por allá Por allá ¿Dónde? ¿Ves? No ¿Pero será que va a pasar ahí? Bien pasa Si Por si no Echáte la tuto ¿Ah tú? O sea Amalia la da Y vos ya conoces Como se Loco Aquí va a topar No topa Con fuerza Dios gordo Eso Loco Tendría que meterse Usted Mire loco Bien Mertido Vaya Tomó Tiene que meterse Porque si lo deja aquí A la orilla Ya lo va a ver Ya Métese 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 Lo voy a empujar yo también Ahí está bien Miro yo ¿Por qué sí? Sí Qué trabada ¿Será que no No le vamos a causar nada A la orilla Oye Por eso te digo yo Que aquí pasa moto Pasa moto Loco ¿Y qué? O sea que venga A loquear ella Sin ver su moto Ajá Vaya me imagino Su reacción Cuando mire su moto Vámonos Porque si no Ahí dejala Fresca tu bora Qué solazo Qué solazo que hace Sí, loco Qué bueno Ve que mira Sobado Un poquito Sobado Vá, mira Ahí ve como si nada No se mira No, no se ve tan nada La llave Sí, la carga Ahí la andás Va, entonces Más o menos Me comentaste Pero mirá Que se ve la dice Porque si hubiera Estaba ahí No se hubiera podido No se hubiera podido No, no se hubiera podido Qué trabajo Vamos a ver Cómo reacciona ella Sí, loco Loco va a sacar Los dos Cuentazo Que te va Pero no se miran Los rastros Aquí de la llanta No va Como no iba yo montado Ajá Y aparte de eso Aquí pasan un chingo De motos Ajá Entonces no hay Ningún problema No hay problema ¿Qué vamos a hacer Con la otra moto De la Marisol? Eso te estoy pensando Ajá Pues igual Si me llevo esa Y si dejo Solo la otra De ahí No ¿Cómo si? Mucha Solo la que ella Te vas a quemar Ajá Y para encontrarlo aquí Ajá Y para encontrar aquí Esa moto Te digo Ajá Le voy a decir que ¿Usted qué? Que se la robaron Se la robaron O que no Estabamos ahí adentro Y que no nos dimos cuenta No Si no Digamos algo así Como que No nos dimos cuenta Eso sí Ajá Como la llevamos ahí Eso digo yo Pero el pomo ya Rufi se va a meter ahí Ya lo voy a meter Ajá Ese Eso A ver ¿Qué decir? Vamos 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 Aquí Estamos venidos Estamos venidos Le vas a decir Aquí podemos hablar Buenas 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 Esta mala Esta mala Esta mala Tiene gripe Ya está No Todos los raros Todos los raros Todos ¿Te lo vuelan en primera? Sí Este No ven nada raro Ustedes ahí Qué raro Este bandido Se encargo Le fue a esconder La moto La da Sí Pero no me la robé Se la fue a esconder Sí Y uno se asusta Que es con la niña Y se va a comprar Con la Marisola Ahorita Ahorita La Mari La llevo en tu moto Y ella dejó su moto Yo le quité la de ella De la moto Ajá Y la de ella No le vayan a decir nada Vamos a hacerla sufrir un rato Muchos están pasando Los patojos Vayan a hacerla Ah sí Pero no lo hace A volte Sí Ustedes A un dos se desespera No sabe Desde su moto Sí Y más aquí Donde lo va a encontrar Uno en medio cañal Pues no le vayan a decir nada Vamos a ver Cómo Cómo reacciona Ella Se va a desesperar De no ver Y como aquí Prácticamente Solo nosotros Vivimos Y estamos aquí Porque alrededor No hay nadie No hay nadie No hay nadie Y aquí van a estar Sí Ah Aquí van a estar Sí Sí Sería bueno de que estuvieran allá Allá con mi mamá Pongamos allá en la casa Ajá Ajá Para que sí Metan el pretexto De que no vieron Porque no estaban aquí Sí Sí Si eso veníamos hablando De que no vamos a estar aquí Pero sí nadie Nadie va a mí Pues de la madre no está la llave ahí No ¿Oá que no? No Y las de ustedes Como Ella deja su llave La moto ahí Y todo eso lo dejan Más Ahí no lo dejan No A mí me da miedo Nadie deja su llave Menos yo ¿Oá que la acabo de usar ahorita? Bueno Entonces vamos a esperar Que vengas A ver a qué hora va a venir Ojalá que venga ahorita Ajá A ver a qué hora va a ir